Bueno, me presento yo, soy Tommaso Kanonichi, soy andaluz por el acento, no sé, soy italiano, pero vamos, ya España lo considero casi mi país, aunque bueno, he vivido aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica y en muchos países, pero llevo mucho tiempo también aquí en España. Como background prácticamente no soy nada, porque estudié una carrera en Ingeniería Informática, luego otra en Económicas, luego un MBA, prácticamente tengo un poco revuelto lo que soy, pero siempre he estado en temas de consultoría estratégica, tanto grandes corporaciones, sectores como pharma, banca y luego administración pública. He sido director de innovación de Campus Party, no sé si os suena, pero es el evento de geeks más importante al mundo. La verdad que me considero friki, me considero un apasionado para la tecnología, antes de todo soy curioso, si es algo que me define, la tecnología siempre me llamó la atención. Y ahora soy vicepresidente de Opinno. Opinno nos conoce más por ser los editores de MIT Technology Reviews, somos sus partners por todo lo que es Iberoamérica, Europa y Latinoamérica en español y portugués, de la revista que es la más importante en temas de tecnología. Os voy a decir cómo vamos a estructurar la jornada, son muchas horas, para todos pueden ser pesadas, pero intentamos que sea lo más divertida de todo. La primera parte voy a contaros un poco nuestra historia para ver cómo nosotros hemos reinventado un modelo de negocio a la quiebra, que creo que es interesante. Luego os voy a dar la visión de cómo nosotros vemos el mundo desde la perspectiva MIT, entonces desde la perspectiva tecnológica. Por la tercera parte de la parte teórica voy a dar lo que es nuestra visión de lo que son los órganos vitales de una empresa, sobre todo una empresa exponencial, una empresa tecnológica, y cómo se están cambiando las reglas del juego en cada uno de estos órganos vitales. La siguiente parte del taller vamos a hacer un ejercicio muy, creo, entretenido. ¿Os conocéis entre vosotros? La primera pregunta. Mejor. Y vamos luego a trabajar en parejas y vamos a aplicar, no os voy aquí a explicar lo que es el design thinking o lo que es el Lean Startup, lo vamos a hacer, que yo creo que es mucho más sencillo. Y luego ya por último, si nos sobra tiempo, son muchas cosas, pues aparte preguntas y respuestas, que son siempre bienvenidas, porque hablar cinco horas no es fácil, pues hacemos un pequeño ejercicio de Open Innovation. Os cuento rápidamente y por foto lo que es nuestra historia. Nosotros somos Opino, una empresa que nace hace cinco años y medio entre San Francisco y Madrid. De capital 100% español, pero el primer país donde estuvimos es San Francisco. Nosotros teníamos una misión y un sueño. Veníamos todos de ser grupos de investigación, decimos consultoría estratégica corporativa, administración pública. Y lo que veíamos es que en España y en Latinoamérica se estaba desarrollando tecnología muy potente, pero que realmente esta tecnología no llegaba a los mercados maduros. Entonces lo que queríamos hace cinco años y medio es dar a conocer la potencia que tiene España, la potencia que tiene Latinoamérica en términos tecnológicos. Y para esto salimos para San Francisco, nuestro fundador Pedro Moneo, con una maleta con 50.000 dólares para arrancar la empresa con la idea de ir a vender tecnología española por el mundo. Y el primer problema que nos surgió es que para vender tecnología necesito un sitio donde anunciarme. Entonces en unas conversaciones entre amigos, un vendedor de vinos nos dijo que ahora está tan barato lo que es el mundo del publishing que yo me compré una revista de vino y estoy vendiendo mis vinos a través de la revista. Y dijimos, oh, esta es una buena idea. ¿Cuál es la revista más importante de tecnología al mundo? Pues la de MIT, sobre todo lo que es MIT Technology Review. Es la revista más antigua en términos de tecnología, nace en 1898. Todos sus lectores son todos los ex-alumni de MIT, todos los CEOs, CTOs, las mayores corporaciones del mundo y todo emprendedor apasionado de tecnología. Y directamente escribiendo el correo de la web le dijimos, oye, que nos dejáis traducir y hacer vuestra revista en español y portugués porque la estáis haciendo solo en inglés y hay mucho mercado fuera de Inglaterra. Y claro, aquel entonces, MIT veía a España como tercer mundo y Latinoamérica más o menos como cuarto mundo y unos emprendedores con mucha energía pues dijeron, sí, no tenemos nada que perder. Y desde entonces somos los editores de la revista de MIT. Y esto, cuando nos dieron el sí, pues esta es una frase de Elaine Armstrong. Nos parecía que nos habían prometido colonias en Marte, pero realmente lo que nos dieron es Facebook, ¿no? Esto es la misma sensación que nosotros probamos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en el 2008, la semana Herbary Man and Brothers, eso es el mundo del publishing. El mundo de los ingresos por anuncios en el advertising. Prácticamente acabábamos de tener en nuestras manos un negocio quebrado. O sea, no había forma de poder sobrevivir con una bajada tan grande de lo que son los ingresos tradicionales en el mundo del publishing. No podíamos más vivir de anuncios. Era un modelo en crisis. Lo primero que las grandes corporaciones se ahorran es el marketing. Nuestros clientes no podían ser más agencias de publicidad o agencias de marketing. Y lo que empezamos a pensar es cómo hacemos que nuestros clientes sean los líderes mundiales. Al final somos MIT, somos la revista de MIT. ¿Por qué tenemos que relacionarnos todo el día con agencias de comunicación y marketing cuando realmente nosotros tenemos que estar en el World Economic Forum o hablando del futuro de un país o de una nación? Y ahí es cuando nace Opinio y presenta un modelo de negocio totalmente alternativo al mundo del publishing. Esto es Pedro Moneo, nuestro fundador y muy buen amigo. Y el grupo que veis allí es Geek on a Plane, Empollones en Avión. No sé si os suena esta iniciativa. Es una iniciativa de San Francisco. Pues se reúnen periódicamente 20 o 30 personas, cojan un avión y van en un país emergente a descubrir qué se puede hacer allí. Cuando hablo de Geek on a Plane hablo de Dave McClure, uno de los mayores inversores del Silicon Valley, el fundador de 500 Startups, si os suena, una de las mayores aceleradoras del mundo, fundador de Patagon Bank, que lo ha comprado el Banco Santander, el primer banco ético, el fundador de Napster, el fundador de Instagram. Este es un poco el grupo con quien nos relacionábamos al principio. Y cuando teníamos la revista de MIT, lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos una disrupción creativa. Y hacer las cosas de forma distinta. Olvidarnos totalmente de lo que era nuestro modelo de negocio tradicional y reinventarnos el nuestro. Y esto es lo que tienen que hacer los emprendedores, reinventar sectores. Y además vivimos en un modelo histórico, el cual, pues que el mundo se dio la vuelta. Aquí veis el mapa mundi con Latinoamérica por arriba de Estados Unidos. Es así. Pues tuvimos la gran suerte de que Latinoamérica ha sido un motor importante del crecimiento mundial. Tanto que, pues, ahora mismo el presidente de MIT es un venezolano por primera vez y su segundo es un español. Para que tengáis su unidad y nosotros nos hemos transformado en el socio más potente de MIT Technology Review. ¿Cómo reinventamos el modelo de negocio? Lo que realmente nos interesaba no son tanto las páginas que tiene nuestra revista o los contenidos de nuestra revista. ¿Cuántas páginas imprese? ¿Cuánto vale el centímetro cuadrado de publicidad en nuestra revista? Sino que realmente lo que teníamos entre manos era una comunidad de innovadores entre las más potentes al mundo. Entonces reinventamos todo el modelo de hacer publishing. No nos interesaba más imprimir, solo hacemos online. Y lo que nos interesaba era conocer en persona las personas más potentes en temas de innovación del mundo. Así que empezamos a hacer grandes eventos. Emtec es el más importante que hacemos, The Emerging Technology, es el evento de referencia en términos de tecnología emergente al mundo. Y lo hacemos en España, lo hacemos en Colombia, lo hacemos en México. Desde el minuto uno hemos sido una empresa global. Nunca hemos pensado en España. Nosotros no nos hemos internacionalizado porque aquí empezó la crisis. Nosotros nos hemos internacionalizado porque nunca hemos pensado otra forma de hacer las cosas. Hacemos un evento, el evento más importante de tecnología emergente y realmente conocemos las historias de lo que están haciendo realmente innovación por el mundo. Y no solo, sino que pensamos que los jóvenes y los jóvenes emprendedores son el motor y el tractor de la economía mundial en el futuro. Entonces MIT tenía una competición que nace hace 15 años que se llama MIT Young Innovator Under 35, que son las 35 personas más innovadoras del mundo, menores de 35 años. Antes que nosotros, pues estas 35 personas, 34 eran de Estados Unidos. Y ahí está. ¿Por qué? No porque no hay un español tan bueno en términos tecnológicos, sino porque realmente MIT difundía su competición en términos nacionales entre sus alumnos o las universidades más importantes de Estados Unidos. Y nosotros lo que le dijimos es, hay mucho más allá que lo que se está haciendo aquí. La Universidad de Murcia puede sacar un emprendedor tan potente como Larry Page, ganador de nuestro premio cuando estaba en Stanford. Entonces empezamos a hacer las ediciones regionales. Seleccionamos por MIT los 10 mejores jóvenes en todos los países donde estamos. Hoy en día estamos en 16 países y trabajamos con Banco Interamericano y Comisión Europea en términos regionales, Europa y Latinoamérica. Y lo que nos permitió esto es para ser los mejores jóvenes es ver miles y miles de tecnologías, miles y miles de planes de negocio. Y miles y miles de emprendedores con los cuales queríamos trabajar y con los cuales ayudarlos en entrar en el mundo, en el mercado de trabajo. Así que reinventamos totalmente nuestro modelo de negocio. La revista, que al principio era todo, ahora está solo aquí, en una de las tres patas de nuestro modelo de negocio. Editamos la revista, hacemos eventos y hacemos competiciones para crear comunidad. Todo esto lo que nos permite es tener un ojo sobre el futuro de un país, un futuro de un sector y un ojo sobre cuáles son las mejores tecnologías, los mejores emprendedores para ayudarlos a impulsarlo. Esto lo que nos ha permitido es encontrar tendencias y poder diseñar escenarios de futuro. En escenarios de futuro en sectores como la banca, entonces decirle a BBVA qué tiene que hacer para ser competitivo en el futuro. Sectores como la energía y decirle a Repsol qué tiene que hacer para ser competitivo en el futuro. Sectores como la biotecnología, como el pharma, pues este es nuestro motor que nos permite trabajar con grandes corporaciones y ayudarlas e iluminarlas en cómo hacer las cosas. Y cómo hacer las cosas es conectarlas con las personas que identificamos aquí y de consecuencia entonces ayudamos a emprendedores en encontrar realmente cuál es su mercado y cuál es su cliente. Y además pues aprendimos muchísima metodología de trabajos que han funcionado en el mundo de emprendedor. Entonces lo que hacemos es intentar agrupar estas metodologías de trabajo y venir aquí, por ejemplo, y ayudar a emprendedores en acelerar sus procesos de negocio, pero no solo. Sino que últimamente nos están llamando muchísimas grandes corporaciones y nos dicen quiero que mi gente trabaje como un emprendedor y el concepto de intraemprendedor. Y nos hemos transformado en una empresa que ayuda a grandes corporaciones en innovar y acelerar sus procesos de innovación. Y por último, hemos visto muchísima tecnología aquí y muchísimos problemas de varios sectores aquí. Lo que nos faltaba era un elemento integrador y de hacer las cosas. No podíamos solo conectar, pensar, teníamos que hacer. Así que hemos creado un laboratorio de prototipado, un laboratorio de IMAXD donde prototipamos y integramos tecnología para lanzar al mercado soluciones más acorde a solucionar los problemas de aquí. Además de esto, tenemos un pequeño fondo de capital riesgo donde invertimos todos nuestros beneficios en emprendedores como vosotros, que consideramos que puedan tener éxito. Aquí tenemos un deal from a gran y tenemos una pequeña fundación que nos permite hacer proyectos sin ánimo de lucro. Y por último, toda esta tecnología e integración de tecnología que hacemos aquí somos capaces de lanzarla al mercado a través de la revista que tenemos. Como veis, toda nuestra empresa prácticamente representa el modelo Lean o de desarrollo ágil. O sea, prácticamente nos inspiramos aquí, pensamos rápidamente en soluciones, las prototipamos y las lanzamos al mercado para validarla de forma muy rápida. O sea, toda nuestra empresa está pensada en el modelo Lean. ¿Qué nos ha permitido esto? Cuando yo entré en Opinno, pensaba estar rodeado de startups, del colorido mundo de las startups, como veis de esta foto. Y lo que me pasó hace dos años es que nos empezaron a tocar la puerta los CEOs, los directores de innovación, prácticamente de todo el IBEX 35, de todo lo que son las grandes bolsas latinoamericanas. Y realmente nuestros clientes han pasado de ser startups a ser el mundo de la administración pública y las empresas más potentes de un país, que son las que tienen el dinero para hacernos sobrevivir, pero sobre todo las que os interesan a vosotros para hacer negocio. Y por eso intentamos conectar. Y lo que nos ha permitido pasar a tener estos clientes, que era lo que queríamos al principio, de ser tres personas que le caía la revista de MIT en la cabeza, pues hacer un grupo de 85 personas que trabajan en 16 países y que prácticamente tiene un plan de crecimiento por los próximos tres años, de doblarnos por los próximos tres años. Espero que yo venga aquí el año que viene a dar la misma charla y decir que somos 160. Y no es fácil, son palabras mayores, pero lo hemos conseguido en la peor crisis de la historia, como no lo vamos a conseguir en tiempos más de bonanza. Y ahora, pues todo lo que nos ha hecho ser MIT, pues hemos cruzado la vía y Harvard nos ha pedido lo mismo. Reinventar su modelo de negocio. Ahora somos también los editores de Harvard Business Review para Latinoamérica. Queremos reinventar la imagen del management. Pues los MBA, yo soy MBA, pero bueno, lo tengo bastante escondido. Son los que nos han traído a esta crisis, pues nosotros queremos reinventar el mundo del management. Pero sobre todo lo que queremos es, a través de Harvard, conseguir nuestro sueño, que es unir la tecnología con el mundo del management, el mundo de las políticas públicas. Y esta es la misión nuestra inicial y estamos en ello. Y esto os lo cuento después. Y lo que transmitimos siempre es que da igual lo grande que eres, da igual si te llamas Nokia, da igual si te llamas Motorola, pues todos podemos acabar así. Y que entonces, aunque cambiar es difícil, pues no cambiar puede ser fatal. Y esto es nuestro discurso porque vamos por el mundo y porque grandes corporaciones nos llaman. Y ahora os quiero contar, de lo más entretenido posible, cuál es nuestra visión sobre el mundo. Y cómo la tecnología nos está haciendo cambiar la forma de pensar y la forma de hacer las cosas. Y voy a empezar por una pequeña historia. ¿Cuántos de vosotros conocen la historia del ajedrez y de cómo se creó el ajedrez? Más o menos, no sé si es una leyenda, pero me sirve para explicar un concepto y la cuento para los que no la sepan. Había un inventor persia, creo, vosotros corregirme, que yo no sé si la tengo totalmente controlada. Un inventor persia que se presenta frente al rey más potente de Persia en ese momento, el más rico del mundo, y le presenta a este inventor, se llamaba Chess, como ajedrez en inglés, y le presenta el juego del ajedrez. El rey persia le dice, me encanta, lo quiero, estoy dispuesto a comprarlo, además estoy dispuesto a darle tu nombre al juego, lo importante es que sea mío. El inventor persia le dice, sí, pero tenemos que negociar, porque este juego lo he inventado yo, y ¿qué tienes para ofrecerme? Y el rey, sabiendo que era el más rico del mundo, le dijo, le dijo, bueno, demandame tú lo que quieres y yo voy a ver si lo acepto. Y él era un inventor, y sabía mucho de matemática, y por eso inventó el ajedrez. Y le dijo al rey algo muy sencillo, mira, tú me das un grano de trigo por la primera casilla, dos granos de trigo por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la siguiente, así hasta terminar el tablero. Y claro, el rey mirando la primera fila dijo, esto es muy sencillo, no va a ser nada, son granos de trigo, ¿no? Y aceptó. Y dijo, bueno, el contable, oye, ve a hacer tus cálculos, ¿de cuánto es esto? Pues de forma exponencial, y prepara el trigo para que se lo lleve, así nos quedamos con el juego. Después de cinco días, se presenta al contable, y le dijo al rey Persia, que había perdido todo su dinero. Porque claramente, pues, nueve tera, no sé cuánto, nueve y... y el inventor se había transformado en el más rico del mundo. ¿Y por qué os cuento esta historia? Porque esto nos pasa en la realidad. El hombre no está acostumbrado a curvas exponenciales. Aquí creo que la mayoría somos ingenieros, no voy a explicar lo que es una curva exponencial, pero realmente nosotros no sabemos identificar curvas exponenciales de forma sencilla. Nuestro cerebro no está preparado para esto. Aquí es, la curva exponencial, pues, es la que crece, decimos, rápida, decimos, un multiplicador. Todo el mundo sabe, sabe, sabe lo que es. Espero, si alguien no lo sabe, que levante la mano y lo explico de forma más sencilla. Pero así nos pasa en la vida cotidiana. Lo típico es el juego de la ninfea en la piscina. La ninfea es la floresta que se multiplica cada día. No sé si en español es correcto ninfea o si se llama de otra forma. Lo típico es que el primer día tú la ves y se doblan, no pasa nada. El siguiente lo ves y es una. Luego sales de vacaciones diez días y te encuentras que tienes la piscina llena y el jardín también petado porque no eres capaz de controlar con la mente a qué velocidad vas. Y os cuento esto porque nosotros pensamos que estamos viviendo en un mundo exponencial y todo lo que estamos aquí dentro no somos capaces de descifrar lo que nos va a pasar en el futuro. Mirad esta curva y el concepto de singularidad. Y si hay algún friki en la sala que se lee al libro que es así de grande pero merece de verdad la pena. Esta curva, los puntitos que veis aquí son los que siete de los mayores economistas mundiales han identificado como los grandes cambios que han afectado la humanidad y el planeta. y por ejemplo pues nace la vida el hombre se levanta de pie se inventa el lenguaje la escritura la rueda pues las artes la agricultura la revolución industrial internet personal computer etc. Los grandes cambios que realmente han cambiado la forma de relacionarnos como seres humanos no solo de de hacer negocios. Y esta es una función logarítmica bueno aquí ya los ingenieros más ingenieros son los que son bueno en fin el tiempo aquí va subiendo de forma exponencial como aquí. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? ¿Y qué me llama la atención? Si veis estos son cuadrados casi de la misma de la misma amplitud. y siendo una función logarítmica esto significa que en escala lineal como estamos acostumbrados a verlas las curvas esto es así. Es una función exponencial. ¿Qué significa esto? Que los grandes cambios que están afectando la humanidad están siguiendo un ritmo exponencial a la hora de subsiderse. Si entre la vida y que el hombre se levante de pie tuvieron que pasar millones y millones de años ahora desde que nace la agricultura a la revolución industrial tuvieron que pasar 150 años y desde que la revolución industrial tuvieron que pasar 80. No he calculado ahora las cifras exactas. Pero no solo es que si proyectamos esto a los tiempos actuales vemos que la función se mantiene. ¿Qué significa? que si el ritmo era de 80 ahora es de 40 de 20 de 5 de 10 y por primera vez la nuestra generación está viviendo en un mundo donde los grandes cambios tan grandes como que el hombre se levanta de pie estoy hablando de esto de lo que economista dicen que es tienen el mismo impacto en la humanidad pasan con una frecuencia superior a los 85 años. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos esperáis vivir cada uno de vosotros? Más o menos la media es 85. Significa que a partir de ahora nuestros hijos nuestros nietos etc. pues por lo menos van a vivir un gran cambio tan significativo como el que el hombre se levanta de pie por lo menos una vez en su vida. ¿Pero una cosa? Sí. ¿Una cosa biología y otra cosa tecnología? ¿Apenas el proceso ponga de pie no es que haya sido una herramienta que haya creado el hombre? Y ahora vengo con esto. Ahora vengo con esto. Pero sí que todo lo que es aquí claramente es biología. ¿Revolución? La genética humana. Pero a partir de aquí todo lo que es esto es tecnología. La rueda no es una tecnología a la época. La escritura es una tecnología. la escritura y la escritura es la que nos ha permitido guardar el conocimiento y nos ha permitido acelerar de forma exponencial. Pero aquí también se mantiene la frecuencia desde que empieza la tecnología. Entonces lo que os digo yo es no solo que nuestros nietos van a vivir esta frecuencia sino que la van a vivir de forma exponencial. Significa que posiblemente los nietos de nuestros nietos vivirán cambios cada cinco años y yo me hago una pregunta ¿a qué coño sirve una licenciatura como la mía en ingeniería informática si cuando entro estudio una cosa que cuando salgo igual no existe? Pero sobre todo cuando yo estoy en un taller en una compañía como Repsol o como de infraestructura en general le digo ¿a qué coño sirve vuestro business plan a 20 años? Si no sabes ni si vas a existir en 20 años es que no sabes si vas a existir en 5 mira lo que le pasó a Nokia mira lo que le pasó a Motorola y esto impacta muchísimo ¿y por qué vivimos esto? y aquí venía en tus tus apuntes porque a partir de un dado momento el hombre inventa la tecnología y la tecnología tiene una particularidad que siempre construimos tecnología por arriba de una capa de conocimiento antigua o sea siempre vamos para más y la tecnología la mayoría la mayor número de la tecnología que estamos usando en este momento sigue una ley que es la ley de Moore cada año cada dos años dobla su potencia y reduce la mitad su precio y esto nos ha permitido que la tecnología pues hace generar estos grandes cambios de la mitad ¿y qué ha hecho pasar esto? por ejemplo pues esta es la historia del personal computer hace 10 años los ordenadores ocupaban una sala inmensa y no tenían ni un millonésimo de la potencia que tiene mi iPhone 4 que ya es bastante bastante antiguo y no solo si mirad con la frecuencia que sigue la ley de Moore de aceleración pues en el 2025 el personal computer superará la inteligencia de un ratón en el 2000 ah bueno en el 2015 2022 2025 más o menos superará la potencia de un cerebro humano pero no solo es que en el 2050 un personal computer superará la potencia de todos los cerebros humanos de la tierra juntos y te estoy hablando de decimos de el cerebro humano es mucho más lento que un ordenador el cerebro humano funciona a 180 hercios un ordenador a miles de hercios y estos son las capas de microchip que podemos poner una arriba de otra luego os cuento como funciona un poco el cerebro humano y lo que son los nuevos procesadores que van por capas que representan casi el cerebro humano y esto asusta en menos de 40 años un ordenador supera toda nuestra potencia de cálculo de todos los cerebros de la humanidad juntos esto es no es ciencia ficción es realidad lo que está aquí no es una una proyección de un film o de algo esto es la realidad de las cosas ¿Tecnología informática? Tecnología informática aquí son todas la tecnología la ley de Moore prácticamente la siguen la mayoría de la tecnología luego os voy a hacer el ejemplo de lo que está pasando en genómica que es la tecnología más interesante del mundo en ese momento y no solamente en humano si, si pero también vegetal por eso luego os voy a hacer el ejemplo y tal me estáis adelantando estoy muy curioso ¿Qué pasa en el mundo de los negocios? que bueno todo el mundo piensa que todos estos cambios afectan a los sectores simples o lo que nosotros llamamos sectores simples lo que menos inversión menor plazo y menor riesgo ¿no? típico lo web sector web hardware tecnología informática como has dicho tú lo sencillo para nosotros ingenieros pero todo el mundo piensa que en biotecnología en aeroespacial y defensa por ejemplo que son los sectores más difíciles con mayor riesgo mayor inversión mayor plazo de retorno de la inversión estas cosas no pasan o sea lo típico es que tú hablas con un ingeniero de de Pemex o de Zebron a mayor petrolero y te dicen bueno es que nosotros para entrar aquí necesitas millones y millones para hacer una exploración y tal nosotros estamos a salvo y entonces yo me puse a pensar y dije bueno ¿cuál es para mí el sector más complicado del mundo? para mí el sector más complicado del mundo es el aeroespacial ir al espacio o sea me parece que es lo más complicado no tenemos ni claro cuál es el modelo de negocio que vamos a encontrar entonces empecé a leer libros y miré lo que pasó en el año pasado entre el año pasado y hace dos años en aeroespacial y que vi lo primero vi esto la única estación espacial que realmente está activa en este momento y que se está construyendo y que funciona lleva esta bandera y esa bandera como veis le faltan las estrellas le faltan las rayas rojas y blancas le faltan un montón de cosas de lo que estábamos acostumbrados a saber esta estación lleva la bandera de China y China hace diez años eran los que nos copiaban barato ¿no? y los que nos vendían la leche a las dos de la mañana cuando todos los demás estaban cerrados esto eran los chinos pues ahora los chinos son líderes tecnológicos más allá de Estados Unidos y no solo aquí sino que luego os cuento también la parte de genómica que es la tecnología que está revolucionando de verdad nuestra esperanza de vida y esto es lo primero que vi y dije uff algo está cambiando de verdad pues un país que no existía casi en el ámbito tecnológico hace diez quince años ahora es líder tecnológico el mayor reto de la humanidad hasta ahora para mí ha sido mandar un robot en Marte Curiosity nunca se había hecho algo así nunca se hubiera pensado poder llegar tan lejos que el hombre pudiera llegar tan lejos ¿quién construyó Curiosity? pues nadie lo sabe porque para construir Curiosity se necesitaron sumar veinticinco países que trabajaran en un proyecto juntos ya una sola superpotencia no es capaz de hacer el reto mayor de la humanidad sino que se tiene que juntar y esto es una parte importante que el concepto de Open Innovation pues el mayor reto de la humanidad ha visto que países que antes ni se hablaban pues colaboraron para meter juntos sus tecnologías y llegar hasta allí luego esto todos os acordáis ¿no? un loco se pone la tuta de astronauta y se lanza desde la estratosfera con un paracaídas y esto no parece pero fue un experimento científico de gran envergadura nunca se había hecho algo así y no lo ha hecho la NASA lo ha hecho una empresa austríaca que vende latas de bebida pero no solo es que además se pagó todos los gastos para los experimentos vendiendo derechos de retransmisión TV e internet ¿qué hace una empresa de alimentación y bebidas mandando gente en el espacio? ¿a cuántos de vosotros os suena Richard Branson? creo a todos ¿no? pues Richard Branson era un tipo inglés de Londres de familia bien pero tampoco que al final vendía discos y tocaban los pubs le gustaba rock era muy buen músico crítico que antes de todo crea una de las mayores un imperio en el mundo de la música discos luego crea una empresa de aviones y ahora Virgin Galactic es la empresa que está haciendo mayores avances en temas de turismo aeroespacial esto significa que un emprendedor que creo que no sé ni si acabó la universidad pero vamos no 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 lo tengo claro que vendía discos en Londres ahora es capaz de mandar turistas en el espacio antes que otras entidades un emprendedor y esto ya empieza a ser pensar ¿por qué no lo ha hecho la NASA con sus miles y miles de 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 ingenieros? y ahora vamos a lo que para mí es mi mito absoluto ¿cuántos suena Elon Musk? Elon Musk ¿te suena? eres un valiente ¿qué le suena? no ¿y a cuántos suena Iron Man 3 o Iron Man en general a todo el mundo? pues Elon Musk fue uno de los inspiradores de de la película hasta sale en la primera película sale en la escena final el emprendedor que le va a dar la mano a Tony Shark lo que inspira a Elon Musk es la figura de Tony Shark Tony ¿no? se llama el emprendedor en temas de defensa pues ahora os cuento la historia de Elon Musk que os sonará mucho más Elon Musk que su nombre porque es una persona muy tímida y no sale mucho de los medios Elon Musk es un surafricano o sea que entonces no ha nacido en Estados Unidos no ha estudiado en MIT es sudafricano no un país líder tecnológico ni un continente líder tecnológico que crea una empresa de videojuegos la vende gana una beca para irse a Estados Unidos y con cuatro amigos funda una empresa que se llama Paypal os suena ya ¿no? bueno Paypal revoluciona el sector financiero hoy en día las transacciones de comercio electrónico pasan por un porcentaje altísimo por Paypal saltándose los bancos y si el comercio electrónico va a ser el futuro de la compra pues os podéis imaginar lo asustados que están los bancos con una empresa como Paypal pues Elon Musk funda Paypal la vende a Ebay una empresa que hace 15 años no es que no existía que no existía ni en la mente poder hacer algo así y entonces recibo un montón de dinero todo lo que haríamos con este montón de dinero es cogerlo irnos con nuestra mujer o nuestra nueva en una isla porque sabemos que no lo vamos a gastar ni nosotros ni nuestros hijos ni los nietos ¿no? del dinero que tienen era imposible gastarlo pues él no él dice he hecho un montón de dinero pero es que a mí me gusta tanto trabajar y me gusta tanto la tecnología que quiero revolucionar otros sectores y tiene dos ideas revolucionar el sector del automóvil y de la energía y por otro lado el sector del espacio y piensa en dos empresas y crea dos empresas una se llama Tesla Motors ¿a cuánto suena Tesla Motors? y otra se llama SpaceX que no suenará tanto SpaceX pero pero ahora os cuento pues Tesla él va a buscar financiación y no la encuentra entonces lo que decide es decir bueno es que me juego todo mi dinero para dar credibilidad a los inversores su mujer lo deja pues dice estás loco ¿cómo vas a jugarte todo tu dinero? se queda soltero con cinco hijos seis hijos tenía con su ex mujer y funda Tesla Motors y ahora mismo Tesla Motors es la que está haciendo las mayores innovaciones en temas de coches eléctricos pero no solo sino que está creando una red de distribuidores de electricidad por todo Estados Unidos y ya tú vas a San Francisco vas a Nueva York y ves los Teslas y yo sueño con un Tesla me parece increíble un cochazo y además totalmente eléctrico sin ruido lo más cómodo que puedes tener en tu vida está creando una red de distribuidores de electricidad o sea que son palabras mayores y ahora se está creando quiere crear un tren que va desde San Francisco hasta Los Ángeles porque Tesla está en San Francisco y SpaceX está en Los Ángeles que quiere superar los mil kilómetros por hora a través de electromagnetismo esto es Elon Musk y luego os cuento lo que está haciendo con SpaceX Tesla ya es una empresa rentable con SpaceX consigue hacer lo que la NASA no ha conseguido nunca prácticamente redujo de 100 veces el coste para transportar el kilo de material en el espacio es la única empresa privada que ha conseguido aterrizar en la estación orbitante pero además con material de construcción y reduciendo los costes de trasladar material de construcción en el espacio significa que SpaceX será la empresa que nos permitirá construir casas en la luna esto es Elon Musk y esto es un emprendedor sudafricano entonces yo lo que me pregunto es si esto pasa en el sector más complicado del mundo que es el aeroespacial donde nadie sabe lo que va a ocurrir todo lo que hay en el medio ¿qué va a pasar con todo lo que hay en el medio? pues ahora mismo hay empresas que están revolucionando sector hoteleros sector de transporte de media distancia Airbnb Uber no Uber BlaBlaCar sectores de los taxis estamos viviendo una revolución realmente de la forma de hacer las cosas y los emprendedores que estamos aquí tenemos el poder realmente el poder transformador del mundo de los negocios lo importante es pensar en grande esto tiene una parte muy muy bonita pero también una parte que asusta lo primero es que necesitamos reinventarnos los emprendedores tenemos que tener el poder de reinventar la sociedad necesitamos reinventarnos como personas necesitamos reinventarnos como sociedad necesitamos reinventarnos como empresas como trabajadores como ciudades como gobierno los tiempos la legislación actual no es capaz de dar respuesta por ejemplo a los retos de los emprendedores hoy en día ahora prohibieron Airbnb en Nueva York lo prohibieron porque no son capaces de dar respuesta a los cambios que están sucediendo en los mercados mirad lo que está pasando con Uber en España y con el mundo de los taxis necesitamos reinventarnos pero también necesitamos ya que la tecnología nos da el poder transformador a todos los que estamos aquí necesitamos educar en ética porque la tecnología nos puede dar el poder de hacer el bien o el poder de hacer el mal entonces la parte de ética para mí es un concepto que los emprendedores necesitamos trabajar a fondo necesitamos ser buenas personas y un real un emprendedor que realmente va a tener éxito necesita tener unos fundamentos éticos en todo lo que va a ser lo que os contado en el aeroespacial acaba de es un ejemplo tonto de lo que está pasando en todo el mundo la inteligencia artificial de verdad ya la potencia de un ordenador ha superado la de la mente ¿cuántos conocéis Watson? ha sido creado por el sesentesimo aniversario de IBM es un juego de astucia norteamericano que es de semántica se hace en broma para contestar a las preguntas necesita ir más allá de lo que es el pensamiento matemático es algo más de cultura pues Watson que es el ordenador de IBM por primera vez superó los dos campeones mundiales de este juego pero es que los abrazó los abrazó y no es un juego de uno más uno o o el ajedrez esto es un juego de inteligencia de sutileza y de interpretación pues ahora mismo los sistemas Watson monta un chip que es de 2016 Core 2016 o sea el chip que tenemos en el ordenador es un Core Duo esto es un Core 2016 esto significa que hay 2016 capas de chip una sobrepuesta hacia la otra y es la misma estructura que tiene el cerebro humano capas sobrepuestas de neuronas esto nunca se había hecho siempre ha sido en plano esto es lo que le da la potencia solo que además esto funciona a miles de hercios el cerebro humano funciona a 166 hercios por química o sea no podemos hacer conexiones más rápidas la química del cerebro humano no nos permite hacer conexiones más rápidas y esto lo ha hecho IBM pero la misma IBM que por su aniversario hace unos años pues ¿cómo se llamaba? lo tengo en las notas el ordenador que superó al campeón mundial de ajedrez Deep Blue Deep Blue exacto la misma empresa que creó Deep Blue ahora pues supera otro juego esto es acaba de empezar lo que es el mundo de la inteligencia artificial pensad un Watson conectado a vuestro móvil para daros respuestas en la nube a preguntas complejas no a preguntas sencillas preguntas complejas preguntas de tal ¿qué hago con mi novia cuando se enfada? es muy compleja esa pregunta es muy muy compleja si llegamos a esto los hombres ya tenemos solucionado es el mayor de nuestros problemas y dejámonos de pensar en startup y tonterías de esto ¿qué pasa en la genómica? la genómica es la ciencia que realmente tiene el poder de hacernos pasar de una esperanza de vida de 85 años a una esperanza de vida de mucho más allá ¿no? es la ciencia que estudia pues la estructura del DNA humano y esto es como los CD en tecnología antes los lees luego los escribes y luego los vuelves a escribir y los modificas y así funciona pues yo os quiero hacer ver lo que está pasando en la genómica esta es la ley de Moore lo que sigue la ley de Moore o sea que cada año cada dos años se rebaja la mitad del precio y se dobla la potencia esto es el coste de secuenciación de un genoma de un genoma humano antes en el 2001 o sea que en el 2001 estábamos en el 2001 yo me acuerdo lo que me pasó en el 2001 no es tan allá costaba 100 millones secuenciar un genoma humano hoy bueno hoy no sino que es 2012 la última relevación no llega a costar 10k y ahora hay empresas una es de la mujer de LearnPage que lo hace por 100 dólares tu lectura del DNA y lo que me llama la atención es que cuando empieza la crisis aquí estamos mirad como hace la curva si todo lo que os he contado que los grandes cambios se aceleraron siguiendo la ley de Moore yo me pregunto que va a pasar a partir de hoy cuando la ciencia que nos puede revolucionar pues no es que supera la ley de Moore es que no hay punto de comparación con lo que es esta curva y lo que es la ley de Moore ¿qué va a pasar? no lo sé no lo sé yo no lo sabe MIT creo que no lo no lo saben otras tendencias los saltos tecnológicos el efectivo va a desaparecer esto es una cosa que nos resulta muy graciosa pero es que está revolucionando también la forma de hacer las cosas las monedas virtuales nosotros trabajamos muchísimo en banca somos afortunados porque pagan bien muchas bancas trabajan con nosotros pero no solo las formas de hacer los pagos las formas de está revolucionando sectores increíbles pero no es que revoluciona solo esto pensad en España hay una empresa que el 80% de su facturación es de mover efectivo desde la tienda de Zara hasta la tienda de hasta el banco del banco al banco etc 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 y además esta empresa toda su estrategia es comprar empresas iguales en países emergentes es una empresa que su modelo de negocio está así de la quebra uno porque el efectivo va a desaparecer y lo siguiente es que los países emergentes pasan de no pagar a pagar por el móvil es que no van a ver una moneda en su vida uno de los países con mayor penetración de pagos móviles es Ghana ¿por qué? porque el salto tecnológico tú vas a Latinoamérica y nadie trae efectivo en el bolsillo luego vamos a hacer un juego de diseñar una cartera yo lo hago en Latinoamérica y la cartera ¿para qué? si pago con tarjeta no quiero efectivo la tarjeta me la roban y llamo y la bloquean y listo el efectivo pues ya lo ya lo he perdido esta es una la economía compartida otra tendencia de la forma de hacer las cosas los bla bla car airbnb uber etc etc está llegando mucho más allá ahora mismo en San Francisco hay startups que te permiten pedir prestados para comprar tu casa a tus amigos ¿quién mejor que tus amigos puede saber si tú eres solvente si tienes un buen trabajo si no eres un alcohólico que vas a perder tu puesto de trabajo muy bien pronto si te llevas bien con tu mujer y entonces tienes la garantía de poder seguir pagando la hipoteca entre dos en vez que entre uno estamos llegando a romper sectores tradicional como pues lo que me financian mi casa pero no solo en el mundo de las startups hoy en día ha sido una que permite a multimillonarios indios comprar startup en seed ticket de 50 mil dólares por todo el mundo todo virtual sin que conozcas el emprendedor todo lo que es la revolución del crowdfunding el tema de la logística pues la logística para mí es muy importante lo que está pasando en logística no por un tema de 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 lo que va a pasar con los correos varios con los DHL pero todo lo que esto va a suponer también en el retail ¿por qué ahora no compras online? pues principalmente porque tienes que esperar tres días para que te lo lleven pero cuando vas a tener que esperar dos horas y que además estas dos horas serían el mismo tiempo que pierdes en bajar las escaleras a coger tu coche ir al supermercado encontrar entre miles de estantería lo que buscabas y y tal cuando aquí va a ser más rápido ¿quién va a comprar físicamente? o sea se está revolucionando el mundo la fabricación 3D o sea es que no solo ahora mismo las dos horas no las tenemos que es que posiblemente en un futuro somos capaces de imprimir el objeto que queremos en nuestro garaje es que ya no es no hay que esperar y no hay que comprar compro un diseño lo imprimo y lo tengo claro estamos mucho mucho más allá entonces ¿qué pasa con nuestras empresas? y pues no lo sé pero lo he intentado lo he intentado refigurar en en siete órganos vitales para nosotros las empresas de cualquier tamaño de cualquier índone tienen siete órganos vitales y son estos personas finanzas operaciones ventas marketing tecnología estrategia innovación y yo os hago una pregunta ¿cuál para vosotros es el órgano vital más importante? las personas las personas punto pero no solo esto es que para mí esto es el orden de importancia de las cosas porque esto es el pasado sin esto no puedes ni empezar esto es el hoy y esto ya es el mañana o sea lo primero es las personas sin esto ya no puedes hacer nada luego necesitas ser financieramente apuesto luego necesitas operar bien para poder generar ventas y cuando generas ventas pues ya piensas en el marketing luego en tecnología y por tecnología entiendo hacer escalable nuestro producto y luego ya empiezo a pensar en cómo diversificar en cómo entrar en nuevos países etc etc nosotros cuando valoramos una empresa con la siempre pregunta de al SEO de dónde gasta su 60 70% del tiempo según la respuesta sabemos en qué punto está la empresa un SEO que te dice que está buscando las personas ideales para operar que todavía no tiene su equipo de trabajo es un SEO que está aquí que le falta recorrer esto un SEO que está aquí es que tiene todo esto resuelto un SEO que está aquí es que se rompe la cabeza para financiar su empresa todavía está ahí todavía tiene que recorrer esto y esto es muy importante pero para mí lo que lo que me resulta mucho más importante es saber qué está pasando en cada uno de estos órganos vitales que es creo para lo que me han llamado hablar aquí porque todo lo demás es introducción personas las personas que queremos hoy son muy distintas de las personas que queríamos hace 20 años nuestras empresas todo lo que estamos aquí necesitamos atraer el mejor talento el mejor talento de hoy se mueve por valores totalmente distintos a los de ella y necesitamos de verdad poner como una prioridad en definir cuál es nuestra propuesta de valor para el talento y no es ni dinero ni plan de carrera ni todo esto porque en ese momento los jóvenes brillantes no eligen un puesto de trabajo por el sueldo o por el plan de carrera que hay porque ya saben que da igual que se llame McKinsey y pues mañana igual no existe y te habían prometido ser socios en 8 años y si en 3 ya no existe tu prometido pues no tiene mucho valor entonces necesitamos muy bien cuando montamos una empresa entender cómo funcionan estas personas y estas personas funcionan distinto a lo que es nuestra forma de pensar necesitamos meter en nuestras empresas herramientas que nos permitan retener este talento no hay cosa más importante que la retención del talento en una empresa tecnológica porque justamente lo que os he dicho antes de la ley de Moore de la tecnología los cambios pasan porque se guarda conocimiento y si nosotros hacemos que el conocimiento de nuestra empresa se va independientemente de cual sea pues estamos retrocediendo entonces esta parte es muy importante aquí hay herramientas es bastante leer artículos en internet de cómo atraer talento de cómo generar un buen ambiente de trabajo y lo único que os recomiendo yo es leer un libro y para mí es un más Delivery Happiness del CEO de Zappo y allí veis como una persona basa toda su vida empresarial en buscar cómo apoyar sus empleados Zappo Zappo es considerada hoy en día lo compró Amazon pues otro genio ya Amazon está aplicando la política de recursos humanos de Zappo es la empresa que se caracteriza por ser la más customer céntrica entre las más customer céntrica ¿cómo lo consiguió ofrecer de verdad un servicio de valor vende zapatos por internet ¿cuántos de vosotros se comprarían unos zapatos por internet? ¿o las mujeres que se compran? yo no porque claro el zapato dice que lo tengo que probar que lo tengo que probar y tal y cual pues ellos lo consiguieron ofreciendo un servicio de verdad de alto valor añadido te lo mandan a casa si no te quedan bien te lo sustituyen en un día lo tienen todo controladísimo pero llegaron a esto siendo una empresa que se centró desde el minuto uno en tener empleados felices Zappos cuando entras una vez que has superado el proceso de selección te dices te dice y te lo dice en la cara y es verdad lo que os estoy contando te ofrezco tres mil dólares si te vas en el primer mes de trabajo o sea te pagan para irte esta es una de las políticas de Zappos ¿por qué? porque no quieren gente que esté allí ni por dinero ni por quieren gente que esté allí porque le gusta estar allí y pagan a la gente para irse porque piensan que estar trabajando en Zappos vale mucho más que tres mil dólares y esto ya lo está haciendo Amazon y Amazon es una empresa de miles y miles y esto es solo un ejemplo pero de verdad leeros el libro porque de verdad es muy inspirador y de verdad os veis yo en mi grupo tengo una persona pero no es por mí la verdad que Daniel que es como mi mano derecha implementó ya somos 85 implementó task force para hacer empleados felices y dedicamos un 10% del tiempo de nuestro 85 empleados de mi equipo de los 30 que yo gestiono directamente para pensar en cómo mejorar el ambiente de nuestro trabajo ayer estábamos en una cata de vino que no pude estar porque estaba dejando a Murcia cada semana hacemos una cosa los tuve en mi casa porque sí porque es una parte fundamental y por eso pues ya hay muchos que me han dicho que han rechazado las ofertas de mucho más dinero por estar trabajando en opinión si no hacíamos esto estas empresas estas personas se hubieran ido y en una consultora porque al final yo lidero toda el área de trabajo con grandes corporaciones que al final es una consultora si se te va el talento se te va tu único activo es que nosotros no vendemos otra cosa que horas hombres tan sencillo como horas hombres si se te van los hombres pues no tienes nada para hombres y mujeres hombres como género somos mucho más mujeres y por eso somos muy listos finanzas ¿quién de vosotros va a un banco para financiar su empresa? nadie se ha roto totalmente la forma de financiación de una empresa sobre todo cuando hablamos de tecnología para mí aquí lo que es el crowdfunding en España tenemos éxitos como Lost in Pillow del estudio Banana que ya tiene tres muchísimo porque España es muy buena en esto el crowdfunding para mí va a ser una revolución de verdad pero de verdad no vengo aquí para deciros que es para financiar un producto muy bonito y tal no es para financiarte como que en marzo de 2014 el Kickstarter que es la mayor creo plataforma de crowdfunding al mundo anunció haber superado el billón de dólares en financiación a proyectos esto ¿sabéis cuánto ha sido la financiación de empresas tecnológicas por parte de banco en España? yo tampoco lo sé pero pienso que sea más o menos cero diez millones ¿no? ¿cuánto será? esta es la potencia del crowdfunding ya ha superado igual todos los bancos juntos en términos de financiación de proyectos disruptivos no de planes industriales de Avengoa o de Endesa está hablando de proyectos como los vuestros proyectos que tienen un alto grado de insortidumbre en operaciones para mí ya el modelo Lean que es un poco lo que expliqué antes es lo que tenemos que actuar lo tenemos que tener nosotros implementado en todo lo que hacemos sea grande sea pequeña nuestra empresa y tal y para esto tampoco vengo aquí para contaros cosas que podéis leer y si sois emprendedores necesitáis leer y necesitáis formaros entonces Lean Startup ¿cuántos de vosotros ya lo han leído? pienso que mucho pero yo os aconsejo de verdad leer el libro no venir a charlas leerlo porque pues una persona dedicó mucho tiempo en investigar y en escribirlo y creo que se merece la pena el modelo Lean Startup es muy sencillo lo que te dice es no pierdas el tiempo en hacer grandes planes y no inviertas todo tu dinero antes de validar que los clientes quieran tu solución prototipa cuanto antes algo sencillo el concepto de producto mínimo viable siéntate con tus potenciales clientes o lo que has identificado como potenciales clientes y valida que de verdad lo quieren lo que hace Lean Startup al fin y al cabo no es otra cosa que aplicar el método científico de experimentación al concepto empresarial entonces existen herramientas como el Business Model Canvas que lo podemos llamar de mil otras formas el Fit Market Canvas hay miles da igual cual usa pero simplemente lo que nos dice es en vez de escribir un Business Plan de 100 páginas ten una herramienta que te permite tener un Business Plan de forma visual y muy fácil de cambiar por lo bien un Business Plan al final no es otra cosa que un conjunto de hipótesis y las hipótesis al fin y al cabo lo que nos enseña y lo que es sentido común no van ejecutadas sino que van validadas entonces experimentas y validas todas sus hipótesis el concepto del Lean Startup al final no es otra cosa yo creo que esta frase es muy buena éxito es ir de un fallo a otro sin perder el entusiasmo no hay emprendedor en esta sala que puede decir tenemos que perder el ego de decir nuestra idea es la mejor o va a funcionar nuestra idea en el 95% de los casos es una mierda para nuestros clientes entonces necesitamos hacer un proceso para validarla y ser humilde y decir bueno sí estoy equivocado y lo cambio esto es el concepto y no pasa nada lo importante es que durante el proceso tú aprendas a modificar tu idea en base a lo que necesita tu cliente no en base a lo que tú quieres hacer porque si somos emprendedores tenemos que tener una vocación de solucionar un problema de alguien y no meter en el mercado la idea que me surgió esta noche que pienso que sea buenísimo el proceso de ir de una idea a un proyecto de éxito todo el mundo piensa que sea así pues antes pienso la idea hago el proyecto y tengo éxito pero es así entonces necesitamos herramientas ágiles para poder trabajar durante este proceso e ir modificando nuestra idea en base a lo que y por eso luego os paso estas slides aquí os aconsejo literatura porque yo creo que es la forma más sencilla de profundizar las cosas hay herramientas que nos permiten no garantizarnos el suceso sino que identificar el fallo lo antes posible cuál es el problema de fallar el problema de fallar no es fallar el problema de fallar es fallar después de haber dedicado un año y miles de euros tiempo personas para algo que no vale para nada ese es el problema y si entonces nosotros fallamos a la semana el fallo es un éxito porque nos hemos ahorrado dinero nos hemos ahorrado tiempo nos hemos ahorrado un montón de cosas y de esto va el concepto no vale garantizarnos el éxito no es que el emprendedor que usa Lean Startup o metodología ágiles de desarrollo de testeo de validación es lo que va a tener éxito es lo que se va a dar cuenta antes si su idea va a fracasar y es lo que se ahorra mucho dinero y mucho tiempo lo que os decía es muy importante un business plan al final no es que otra cosa que un conjunto de hipótesis que hemos pensado o que pensamos que sea la realidad entonces lo que tengo que hacer es coger hipótesis por hipótesis en el business model canvas son los post-it que tú cuelgas y decir vale mi hipótesis es que hay personas que quieren alquilar libros en vez que comprarlas y quiero hacer una startup de alquilar de libros pero lo primero que tengo que hacer es coger esta hipótesis que es mi propuesta de valor y sentarme irme a la biblioteca nacional y preguntar a todas las personas que bajan de la biblioteca nacional y preguntarle oye tú te alquilarías un libro por internet y lo tengo que hacer mucho antes que haber desarrollado la plataforma que haber hecho mis flyers que haberme gastado 40.000 euros de Google AdWords o de Facebook Ads tengo que hacer antes y eso no cuesta nada porque posiblemente me van a decir que sí o posiblemente me van a decir que no pero muy probablemente me van a decir no sé igual si es así sí si es así no y allí he aprendido cómo hacerlo y esto es muy importante lo primero tenemos que hacer lo que nosotros llamamos Customer Discovery pues entrevistas lo más abiertas posible para identificar cuánto grande es el problema que queremos resolver luego una vez que hemos validado que nuestra propuesta de valor es realmente atractiva hacemos Customer Validation ¿qué significa esto? pues empezamos a hacer prototipos mínimos intentamos vender a nuestros potenciales no hay verificación mayor que ir a un potencial cliente sin nada desarrollado y decirle mira tengo esto que es la bomba PowerPoint 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 te cuesta 10 euros la suscripción te inscribes ahí sabemos si es sí o si es no y simplemente es meternos en un Excel los que nos han dicho sí y los que nos han dicho no sin haber gastado nada es decir al final de dos semanas de entrevista voy para adelante o voy para atrás pero no necesito hacer esto habiendo contratado cinco programadores para hacer la plataforma con un PowerPoint mi tiempo y mi capacidad empática puedo verificarlo cuanto antes y luego ya siempre y es cuando ya construyo la plataforma y busco la forma de escalarla hasta llegar pues a construir una compañía company building como hago una compañía que sea autosuficiente que genere ingresos que le permita su crecimiento y los libros que os aconseje antes pues van de todo esto y os los aconsejo lo que busca el Lean Startup es aprender rápidamente y construir productos o servicios que nuestros clientes realmente quieren porque de esto va a ser emprendedor no va a revolucionar mercados no va a revolucionar sectores realmente lo que va a ser emprendedor es dar solución a un problema que tiene un segmento de mercado las ventas necesito agua lo siento pero hablo muchísimo soy italiano las ventas nuestros clientes ya no nos compran por lo que hacemos nos compran el por qué lo hacemos y esto es muy importante es por eso que Apple tiene éxito y HP se acaba de dividir en dos porque no no dan beneficio aunque la tecnología de HP es tan buena como la de Apple y hasta nace antes que si lo miramos de verdad de forma convencional ¿por qué? porque Apple Steve Jobs en su día pues creó una estrategia de realmente vender valores antes que tecnología yo no tengo ni idea de qué procesador lleva mi Mac Air pero sí cuando antes tenía un Intel pues sabía que era un Core Dual i7 de esa x no sé qué tanto 25.000 MHz con 356 de RAM no tengo ni idea o sea me he comprado un Mac Air sabiendo que total iba a funcionar porque me lo vendió una empresa que sé que me va a dar un ordenador que me va a dar un pantallazo azul a la quinta vez que lo enciendo esto es porque me compré Apple esto es lo que tenemos que hacer también de nuestras startups y aquí os recomiendo un vídeo que de Simon Sinek en TED no sé cuántos de vosotros ya lo han visto y es muy bueno y es muy bueno y todo el mundo conoce TED imagino ¿no? es la plataforma de difusión de conocimiento yo creo entre la más potente al mundo él lo explica muy bien todo lo que es la diferencia de una estrategia de comunicación centrada en el why y una estrategia de comunicación centrada en el what yo creo que merece la pena que todo emprendedor que está aquí se lo vea y piense en por qué está creando su empresa todo lo que es el concepto de venta customer centric otro libro que os recomiendo es Stripes Tribus de Seth Godin tiene un blog que es espectacular así como por línea startup os ha conocido el blog de Steve Blank o de Bob Dorf pues esto es otro blog que necesitáis tener en el radar y de lo que va un startup al fin y al cabo y de lo que va un negocio exponencial que era de lo que en teoría me han pedido hablar es de conectar una tribu de gente que sean tus early adopters y que luego hagan escalable todo tu negocio y para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es saber contar nuestra historia nuestra historia no nuestro producto que nos ha inspirado que de verdad cuál es el storytelling que hace de nuestra empresa algo distinto lo siguiente es necesitamos identificar cuáles son aquellas personas influyentes en la comunidad que tenemos que captar y cómo llegar a ellos y conectarlos y ya son ellos en hacernos el trabajo si nosotros realmente tenemos una propuesta de valor para una comunidad identificada y una historia realmente atractiva son ellos que liderarán el movimiento Apple son ellos que liderarán el movimiento Android y harán que las cosas cambien y este libro al fin y al cabo os puede dar ideas de cómo construir estos valores que fundamentan tu startup y de cómo encontrar esta tribu de irle a Adopter y enganchar con ellos yo no sé si cuantos de vosotros conocen la historia de Dropbox más o menos tú sabes la del vídeo que es la de la realidad bueno Dropbox es yo creo uno de los mayores ejemplos de Lean Startup aplicado Dropbox cuando sus emprendedores nacen aunque estaban trabajando en otros modelos al final ellos lanzan un vídeo de internet simulando lo que es el concepto de Dropbox en que se podían poner ficheros de la nube en tu ordenador compartirlo un vídeo súper bonito ellos no tenían nada desarrollado o poco colgaron el vídeo y recibieron un millón ponieron un enlace descárgate aquí el software que no funcionaba y recibieron más de un millón de requests for download y claro cuando tú vas a un inversor y le dices mira es que tengo un millón de clientes que me han pedido esto es muy distinto que si vas a un inversor y le dices no mira es que tengo una tecnología basada en Java que se permite que descargues los ficheros a la nube luego lo compartes a través de un ftpip bla 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 no tú simplemente le vas a decir que quiero desarrollar esta tecnología tengo un millón de clientes que me la han pedido entonces el inversor dice un millón de clientes pues cuánto quieres ¿no? y esto es el tema luego los ingenieros los encuentras para desarrollar la tecnología y algo muy curioso de Dropbox que recibieron un millón de descargas pero porque el vídeo se fue tan viral por la red porque crearon uno paralelo donde ponía mensajes subliminares con un lenguaje para una tribu de programadores esto es las fricadas de Estados Unidos donde los programadores se vieron tan identificados en el vídeo que hablaba su lenguaje que empezaron a darle promoción a través de sus redes y claro esto era como tribus de hacker que eran capaces de controlar miles de ordenador a la vez y hacer una difusión muy capilar y esto es lo importante de conectar con T-Tribu no es tanto el concepto es muy lean sin hacer nada pues ya tuvieron un millón de descargas y esto es lo que digo a vosotros es mucho más sencillo antes de empezar crear una landing page gastarse 50 euros de Google Ads y ver cuánta gente le interesa tu producto en vez de desarrollar el comercio electrónico de ropa los muñecos y tal antes testea de una forma muy sencilla como una landing page y este es el concepto también de enganchar con una tribu y luego ya va el marketing 3.0 como hacemos en de verdad no solo tener un marketing push sino de pull de recibir feedback de nuestros clientes y esto es lo que cambia y es la revolución de internet pero aquí creo que os hablaron y cuando ya llegamos a haber validado nuestra propuesta de valor lo que necesitamos es meterle tecnología y empezar a pensar de forma de forma global y a ser escalables para mí un negocio tiene que ser lo más importante es que sea escalable hoy en día y por luego estrategia de internacionalización y aquí voy un poquito más rápido pues no podemos pensar que nuestro mercado es Murcia no podemos pensar que nuestro mercado es España born global el concepto es porque realmente pues hoy en día no vamos a competir con con el vecino de de la mesa ¿no? lo que vamos a competir es igual con una empresa de un indio que hace lo mismo que nosotros pero que a través de internet pues es que puede poner simplemente que está en Extremadura y todo el mundo se lo cree porque nadie se va a Extremadura a comprobar que de verdad la empresa está ahí posiblemente es un indio que no sabe ni español que ha contratado un traductor por E-Lance como hago yo muchas veces pues me hago pasar por una empresa de X pues si me contrato por 30 dólares un traductor por E-Lance y puedo hablar cualquier idioma en 5 minutos como si hace años creé una startup que era una comunidad de traductores informales de estudiantes Erasmus que traducían para pymes pues páginas web y tal y para esto hasta gané un premio del banco de la fundación Banesto como una de las mejores 10 startups de España aunque era italiano y me trajeron a San Francisco y me cambió la vida ¿no? o sea a mí mi startup no me dio dinero porque al final luego ni la seguí pero sí me cambió la vida porque me permitió estar un mes en San Francisco y ver de qué iba la innovación y de qué iba el emprendimiento porque allí es el Real Madrid del Barcelona del fútbol allí vas a ver emprendedores aquí tenemos que tenemos que trabajar y luego todo lo que es el concepto de de Open Innovation que pues prácticamente luego para seguir avanzando en nuestra estrategia lo más fácil que podemos hacer para poder ser innovadores y ser una compañía innovadora no basarnos en nuestra idea sino que basarnos en la idea de la colectividad y introducir el concepto de co-creación con nuestros clientes no hay nadie mejor para decirnos que mejorar en nuestra empresa que nuestros clientes o nuestros proveedores tenemos que meterlos dentro de nuestra empresa en todos los procesos de innovación que hagamos me resulta muy curioso la historia de Gold Corp y de su CEO Rock McKeevan que era una persona muy joven Gold Corp es una empresa minera extractora de oro empresa minera es una empresa intensiva en capital y estaba a punto de la quebra es una empresa australiana estaba a punto de la quebra y despidió su CEO y metió a un CEO muy joven por lo que es la industria minera tenía unos 40 años y la industria minera lo típico es que esté gobernada por los pesos pesados de 65, 70 años geólogos y tal y estaba a punto de quebrar y este CEO que venía con un enfoque mucho más tecnológico y tal pensó en cuál era el mayor activo de una empresa minera y para vosotros cuál es el mejor activo de una empresa minera ¿eh? sí pero sobre todo son las mapas geólogos no sé los mapas que hacen los geólogos que lo que te permiten es identificar si un terreno puede tener oro o no tener oro entonces gasta muchísimo dinero en hacer estos mapas contratar geólogos de todo el mundo y tal y lo típico es que esté muy secreto porque según el geólogo que hayas encontrado tendrás una información que te permitirá tener oro o no entonces lo que hizo este CEO es decir no es que me da igual yo cuelgo todo esto por internet lo cuelgo lo abro a todos o sea a todos significa también a tu competencia porque una vez que está en internet está en internet y hago un concurso a todas las universidades del mundo de geología donde los estudiantes tienen que poner un puntito rojo donde ellos piensan que puede haber oro y claro no todo el mundo no sus competidores podían ver donde ponían los puntitos los estudiantes y con esta iniciativa claramente buscando donde había más densidad de puntitos rojos claramente prometió un premio alguien pues multiplicó de ser en quebra multiplicó su vida por 10 el siguiente año porque descubrió oro de verdad o sea significa que todos sus mayores activos sus geólogos claramente no tienen la misma capacidad que todos los estudiantes de geología juntos que querían pues ganarse su premio su porcentaje de lo que encontraban y esto resucitó una empresa este era un juego que hago siempre pero que igual no sé cómo voy de tiempo no tengo que tengo que no no hacer para vosotros cuánto pesa esta vaca mayor ha hecho esto os lo cuento simplemente porque no me da tiempo que tenemos que hacer una pausa que llevamos dos horas aquí hago esto de hacer un post-it cada uno pone el peso de esta vaca y luego durante la pausa pues lo pongo en un excel y lo miro y siempre siempre me ha salido un número muy cerca a lo que es el peso de una vaca media que lo busqué en internet hay gente que pone 300 kilos hay gente que pone 1000 kilos hay gente que pone 600 pero siempre más o menos cuando hago este juego lo que me sale es que la media es de 700 kilos y realmente los 700 kilos es el peso de una vaca y esto lo hacía simplemente por el hecho de hacer ver que pues muchas personas juntos pensamos mucho mejor que cada uno por nuestro lado y ahora son las 11 nos tomamos un café y luego empieza la parte divertida espero que por lo menos no os hayáis burrado en la parte teórica ¿qué tal? ¿os está gustando? es viernes sé que es pesado estar aquí es pesado para todos pero vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible y ¿tenéis preguntas? sí ahora los voy a remover todos así que no pasa nada ¿y preguntas? la pregunta es un poco lo que te he comentado esto es muy B2C pero el B2B lo veo mucho más complicado por ejemplo la tribu el influyente bueno depende la verdad yo no lo veo no en nuestro caso nos hemos encontrado con un colectivo que no es que sea tecnológico es que es antitecnológico total entonces claro de repente mostrarte ahí muchas veces no saben ni ellos lo que quieren todo lo que hemos visto no es solo B2C se pueden aplicar y lo podemos hacer y también todo lo que es la parte de validación tú puedes sentarte con el pedirle una entrevista el tema es que cuando pides a alguien una entrevista lo típico es que te dicen que no porque vas con un profil pues le vas a vender algo pero si tú pides si tú pides una entrevista para aprender hay muchos directivos que aunque no parezca te conceden esta entrevista y puedes saber mucho más de un cliente B2B cuando te lo cuenten ellos que lo que tú piensas y hay que ser un low profile e ir allí pues a veces nos hemos fingido hasta estudiantes y que nos reciben por estudiantes y puedes aprender muchísimo cuando vas con un profile mucho más low y haces un estilo de venta consultiva o sea la venta consultiva es cuando vas a preguntar y toda tu venta se basa en el transcurso de la entrevista lo que vas descubriendo cuáles son sus prioridades cuáles son sus problemas cuánto dinero está dispuesto a invertir para solucionar sus problemas etc. hasta llegar luego a presentarle una solución cuando ya has comprobado que el problema que tiene el directivo es lo que tú puedes solucionar pero sí que funciona más en B2B que en B2C porque en B2B tú eres capaz de sentarte sabes ya a qué persona tienes que ir sabes que el CTO de Carrefour es el CTO de Carrefour y hay uno en España y habrá otro en Francia y habrá otro en Italia pero es uno y tiene nombre apelido y lo buscas en LinkedIn y lo encuentras es mucho más complicado cuando dices bueno es que mi cliente es un apasionado de leer libros ¿quién es? ¿sabes? ¿cómo se llama? ¿cómo encuentro a este apasionado? igual de ejemplo es tonto vas a una biblioteca o vas a una librería pero sí que cuando son masivos es más complicado que en tu caso hacer todo todo el proceso entonces ¿más preguntas? voy a hacer un un resumen un poquito de lo que a mí me ha impactado en el transcurso emprendedor en el transcurso a lo largo de mi corta pero intensa carrera por por el mundo y y quiero un poco destacar tres tres frases yo creo que son también conceptos que yo quiero transmitir hoy la primera frase es la definición de startup según Eric Rice decimos el creador del libro Lean Startup una startup es una organización humana diseñada para hacer algo nuevo crear algo nuevo en condiciones de extremas incertidumbres yo quiero saber y aquí igual no hay directivos de grandes corporaciones o de administración pública a mí me gustaría saber hoy cuál gran empresa o cuál administración pública por miles y miles de empleados que tiene no es una organización humana y no está obligada a crear algo nuevo y no está en condiciones de alta incertidumbre después de lo que hemos visto todo el mundo hoy en día es una startup y todo el mundo podemos tenerle un approach innovador para crearle valor otra parte importante que quería destacar aquí es la parte del fallar fallar es parte del suceso no hay nadie que acerta la primera la primera si algo he visto yo en San Francisco que no he visto ni aquí ni en Italia es que tú cuando vas a una entrevista de trabajo tú acá tienes que dar tu mejor cara no es que yo en mi pasado trabajo he vendido tanto tengo este network lo he hecho súper bien he construido una estrategia una estrategia X siempre hablas de lo bien que lo has hecho para tener el trabajo y si hablas de lo mal es que te descartan a la primera allá es distinto las personas que han dicho pues he creado seis empresas y las seis han fallado son las personas que contratan porque ya saben los errores que no tienen que repetir la séptima vez y esto yo creo que es algo que tenemos que entender que tenemos que valorar nuestros fallos y que sean nuestra cara más buena también lo que hemos fallado el pivotear es una parte del aprendizaje y luego esto es una frase un poco de Gandhi tampoco la voy la podéis leer y la habéis leído antes las seis un poco las lecciones que he aprendido en en tweet que entran en un que entran en un en un tweet como como emprendedor ¿no? lo primero es que realmente una idea no vale para nada las mejores ideas no valen nada lo que vale es la ejecución y para ser buenos ejecutores necesitamos ser apasionados en lo que hacemos y esta es una parte importante emprendemos en algo que nos apasione buscamos cuál es nuestra nuestra pasión encontrámoslas y perseguimos y esto es una parte muy importante lo siguiente que sin esto lo aprendí de charlas de género no vengo yo aquí con mi humilde situación en decir que tal lo siguiente es los tres valores que para mí hacen una empresa exitosa y es lo primero ser disruptivo ser persistente y ser paciente ¿y por qué digo esto? porque yo no he visto nunca una persona que tiene las tres características a la vez no existe no existe y esto que quiero transmitir es que cuando vamos a emprender construimos un equipo que aglutine estos tres yo soy italiano soy el más persistente del mundo con las mujeres con los clientes con todo yo soy de los que gota, 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 gota no me ha contestado al correo le envió otro hasta que no consigo sentarme con tal mi jefe es muy disruptivo y mi equipo muy paciente porque trabajar conmigo es imposible es el más caótico del mundo no estoy nunca y es la única fórmula para que realmente puedan funcionar las cosas y si somos todos disruptivos pues tendremos un deal flor de ideas impresionantes pero nadie va a hacer el trabajo hay que hay que buscar las personas correctas para montar nuestras empresas y esta es una frase es una sigla que dice mucho Ken Morse que era el director del área de emprendimiento del MIT es una sigla en inglés a ver quién la adivina cash flow cash flow cash flow es más importante que tu madre y esto es importante para un emprendedor el flujo de caja es más importante que vuestra madre da igual cuando un cliente te ha dicho que sí da igual cuando le has emitido una factura lo importante es cuánto ingresa el dinero en la cuenta porque todo emprendedor sabe lo duro que es un tirón de caja y sabe lo duro que es en tener cinco personas que al mes quieren cobrar porque tienen que pagar sus alquileres tienen que pagar su comida tienen que pagar sus vacaciones y no tienes dinero para darle entonces esto aunque la parte financiera la mayoría de los emprendedores no nos gusta es muy importante y luego la última para mí es la más importante las personas son la prioridad número uno si tienes un mínimo problema de personas un mínimo más rollo entre tu equipo directivo si tienes un problema de personas descontentes te tienes que bajar a solucionarlo urgente es más urgente que la reunión que tengas con Carrefour en tu caso ya tienes que darle la prioridad número uno las personas son la prioridad número uno de una empresa y esto es importante cuando eres emprendedor para que puedas un emprendedor lo más difícil que tiene que hacer es priorizar y esto es y esto es lo digo porque de verdad un más rollo entre dos personas clave de la compañía puede causar la quiebra de una compañía puede causar mucho daño a un sueño de una persona y entonces es importante que nos lo tatuamos en el brazo y que nos recordemos que a veces una reunión de equipo es mucho más importante que la reunión con el CEO del mayor cliente que tenemos y esto me parece importante que hemos visto hasta ahora hemos visto que el mundo está cambiando y que está cambiando de forma exponencial que cada vez somos más somos mejor coordinados y más poderosos que la unión pueda ser la fuerza nuestro competidor puede estar donde esté puede venir a hacernos daño pero sí que podemos juntarnos entonces no competir sino cooperar necesitamos reinventarnos necesitamos reinventarnos siempre con mayor frecuencia y yo creo que la parte de ética también es muy muy importante entonces ahora mismo hemos venido aquí para intentar entender qué es Lean Startup qué es Design Thinking hay mucha literatura hay un montón de cosas escritas si queréis os la leéis pero lo que vamos a hacer aquí es trabajarlo y hacer el proceso en una hora y media dos horas de lo que tendría que ser el proceso de un diseño de un nuevo producto un diseño de un nuevo servicio para vuestra compañía entonces lo que os pido ahora es dividiros en parejas cada uno con su pareja y no quiero parejas de dos mujeres porque las mujeres en este juego son mucho más intensas entonces así compensamos los tiempos son mucho más precisas decimos entonces os dividís de dos en dos igual una mesa cada dos y empezamos paso a paso lo que es un proceso de Design Thinking los papeles lo había lo había preparado para diseñar la experiencia una experiencia de regalar pero como hemos hablado de efectivo hemos hablado de cartera vamos a hacer la cartera del futuro pero no la cartera del futuro cualquiera sino que la mejor cartera o monedero o como lo queremos llamar para satisfacer la necesidad de vuestro compañero de equipo entonces estamos divididos en pareja uno es el decimos el A el otro es el B y vamos a hacer paso a paso un proceso de Design Thinking y lo vamos a hacer también midiendo los tiempos y tal cual es el primer paso del Design Thinking el primer paso del Design Thinking es entender y empatizar con tu cliente entonces vamos a estar unos 5 minutos de primera 5 minutos A y luego 5 minutos B intentando entrevistar a nuestro compañero de mesa y cuáles son las necesidades que él ve de su cartera del futuro que cosa le molesta la cartera para que la usa para que hace la cosa como ve que necesitaría tener su monedero que problemas le ve pensamos en el futuro no pensamos en el hoy y lo que quiero es que ahora A entrevista B por 5 minutos empiece a descubrir cosas intentar hacer las preguntas más amplias posible no centrarse en que tiene que ser una cartera centrarse en el uso que le quiere dar en el problema que puede tener un hombre ya sabemos como se llama el bolsillo es demasiado pequeño pero cada uno tendrá una forma distinta de ver la cartera o de ver su monedero pues las mujeres el bolso que no entra en el bolso pero intentad descubrir de verdad cuáles son las preocupaciones y los problemas que tiene vuestro compañero de mesa y no la de en general vamos a empezar A entrevista B me da igual quien es A y me da igual quien es E tenéis 5 minutos cada uno para hacer esta primera entrevista voy a poner el timer aquí empezamos ya está ahora cambiamos ahora cambiamos ya 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 bueno ahora bueno lo primero luego le echaré la bronca porque por dos horas no podemos salir de la sala porque no por mi que me da igual la verdad pero porque estamos trabajando en pareja y si y creo que no hay llamada tan urgente que no puede esperar una hora una hora o 45 minutos y para hacerle un favor a nuestro compañero porque el juego es de dos y si alguien se queda solo es complicado ahora esperamos que vuelva para echarle la bronca me da igual que luego me ponga malas notas pero creo que también es importante que estemos aquí y que trabajemos todos y bueno de mientras os iba a dejar unos minutos para reflexionar sobre lo que habéis descubierto y lo primero es que cuando tú vas a un cliente le haces una primera entrevistas muchas veces no es suficiente para descubrir todo entonces siempre necesitamos una segunda entrevista y esta segunda entrevista nos sirve para profundizar sobre lo que hemos descubierto si la primera entrevista lo que necesitamos hacer es empatizar y dar un toque más personal a todo lo que estamos viendo y hacer preguntas generales lo siguiente es que tenemos que volver a casa mirar nuestros apuntes intentar reflexionar y ya prepararnos una siguiente entrevista para profundizar sobre los temas que hemos visto ¿qué diferencia la primera entrevista de la segunda entrevista? que la mayoría de los casos pues la pregunta empezarán por un por qué soy más curioso necesito saber el por qué de las cosas que me has dicho anteriormente hombre yo ya no uso efectivo las tarjetas no hay suficiente espacio por las tarjetas ¿por qué tienes tantas tarjetas? igual tu problema no es tener tantas tarjetas que lo que no existe es un un llavero virtual que te permite almacenar todos los números de tus tarjetas esto es simplemente un ejemplo entonces reflexionamos un poco sobre lo que hemos visto en la primera entrevista y ya nos preparamos a una siguiente entrevista donde profundizar para esta siguiente entrevista os daré solo tres minutos esperamos un segundo para que ¿qué? le vamos a llamar te eché la bronca en frente de todos lo siento pero como es un juego de dos para que la otra pareja pueda seguir no lo entiendo lo entiendo yo también me está pitando el móvil mucho pero no me voy así que vamos a hacer lo que lo que he dicho es vamos a profundizar ahora vamos a descubrir los perqués de lo que de lo que hemos descubierto y entonces tres minutos cada uno para hacer preguntas claves que nos identifiquen los porqués de las cosas y profundizar sobre los problemas que hemos tenido empieza A y luego pues B stop bueno stop entonces ¿qué pasa ahora? somos unos emprendedores hemos conseguido dos entrevistas con potenciales clientes claves y aunque no no sé si a cuantos de vosotros pero yo creo que habéis aprendido que hay muchas cosas que cada uno piensa distinto sobre un concepto tan simple como una cartera entonces en este momento lo que tienes que hacer es llegar a tu casa y empezar a pensar sobre lo que has visto de tu cliente empezar a descubrir cuáles son los hallazgos que has hecho entonces os voy a dejar tres minutos tenéis una siguiente página donde quiero que bueno os voy a dejar cuatro minutos si no no a lo a lo lo si he cambiado regalo por cartera porque hemos visto el tema del efectivo entonces creo que era más más bonito perdón y lo que quiero que pongáis por escrito son las necesidades que podéis haber descubierto entonces se tienen que expresar en verbos pues mi cliente necesita esto tiene este problema intentad poner lo máximo que podáis lo que nosotros entendemos aquí se llama un proceso de identificación de insight el insight son aquellas cosas que nos ha hecho ver nuestro cliente que son que merecen la pena de ser profundizado que merecen la pena hacer un proceso para darle solución en ese momento intentamos ponerlos todos todos lo que hemos visto lo que hemos captado que podrían ser necesidades que tiene nuestro cliente y que podrían merecer un tiempo para poder darle solución tres minutos cuatro no sé bueno tres porque es más fácil aquí que ya me está volviendo loco el timer para ponerlos todos por escrito es un trabajo individual ya este proceso lo que es el design thinking es el proceso que hacen los diseñadores principalmente que ahora estamos aplicando a la generación de un nuevo producto y mañana a la generación de una nueva empresa y este proceso que estamos haciendo ahora es una parte más de divergencia de recopilar todo todo lo que hemos podido identificar lo típico es que los diseñadores no hacen esto con una persona o los emprendedores no tienes que hacer esto con una persona sino que lo haces con una muestra significativa de tus clientes en muchos casos no solo se hace a través de entrevistas sino que te vas al supermercado y miras estás dos horas enfrente de la cola y miras a ver qué problemas tiene una persona que está en la cola del supermercado o vas por la calle miras las personas que suben a un bus y miras qué problema puede haber para solucionar los grandes problemas necesitas entender de verdad a fondo cuál es el problema y todo el tiempo que estamos dedicando a la investigación es tiempo luego que nos ahorramos a la hora de dar soluciones ahora hemos recopilado lo que en términos de diseño se llaman insight ahora tenemos que sintetizar hay un proceso de divergencia luego tenemos que hacer un proceso de convergencia entonces el paso 4 que me habéis preguntado si hacer lo mismo tiene que estar separado una vez pensamos en todo y una vez que hemos reflexionado en todo vamos a tener la capacidad de sintetizar no nos podemos parar a pensar en cuál es la cosa más importante si antes no he gastado tiempo aunque sean solo 3 minutos porque no tenemos más en esta sesión de pensar en todo así que el paso 4 os voy a dejar otros 3 minutos para que hacemos un resumen de todo lo que hemos visto y elijamos uno o dos problemas o una visión de lo que es nuestro cliente que nos permita luego trabajar en soluciones que le queremos dar hemos hecho un proceso de divergencia ahora vamos a sintetizar y describir en una frase cuál es el problema o cuál es la necesidad a la cual queremos dar soluciones de nuestro cliente y tiene que ser una frase tiene que ser suficientemente sintética para expresar de verdad las exigencias de nuestro cliente reflexionar sobre todo lo que tenéis y elegir algo que realmente merece la pena que nos dé a chicha para buscar soluciones y presento quiero ya quiero hacer un apunte lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí no no es tan inventado por mí sino que esto es como se enseña a los alumnos de Stanford el Design Thinking la primera vez que entran en la School de Stanford que es el instituto donde nace el Design Thinking y donde nace IDEO que es la consultora por excelencia de este tema y es algo muy sencillo pero sí que tenéis que reflexionar sobre el por qué estamos haciendo todo esto el siguiente paso es la parte más creativa lo típico es que si yo os digo bueno hacemos una prueba rápida en la boca de atrás de por favor diseñadme una casa una casa una casa una casa hacerme un boceto de una casa en cinco segundos no tenéis más tiempo no, no la hoja de atrás es solo una prueba que quiero hacer sí ¿dónde está mi rotafolio? ya, eh lo primero que os viene en mente cuando bueno quiero ser mago y quiero adivinar cómo habéis diseñado la casa por lo menos un 70% de vosotros y es más o menos esto o sea ¿cuántos de vosotros han diseñado algo parecido a esto? más o menos eh no digo pero pues ahora diseñad una casa distinta por favor bueno sí otra para y ahora otra más y una más todavía es solo es solo una prueba es una prueba que quiero que quiero que quiero hacer pues dependiendo de lo creativo que es cada uno esto es simplemente un ejercicio y tal pero seguramente o la mayoría de los casos pues la segunda casa será algo parecido pero con otra forma el tecado distinto y luego ya cuando vamos la cuarta la quinta y tal empiezan los iglús empiezan los castillos con las princesas empiezan un montón de cosas que sí son más disruptivos a la hora de pensar ¿cómo? un puente sí claro luego hay creativos hay más creativos ¿qué os quiero decir con eso? que muchas veces la primera idea que tenemos es la idea que tiene todo el mundo la idea más simple entonces lo que necesitamos es crear volúmenes antes de todo cuando pensamos en satisfacer una necesidad y que realmente queremos dar una una opción disruptiva no nos tenemos que pensar en una sola idea entonces el siguiente paso que os pido y os voy a dar seis minutos seis, siete minutos a ver ya está bueno ya está bueno ahora mismo es cuando hemos ya hecho un ejercicio de creatividad ¿no? tenemos varias ideas ¿quién mejor que nuestros propios clientes para darnos un feedback sobre estas ideas? lo primero que tenemos descubrimos el problema reflexionamos sobre cuál es que merece la pena generamos soluciones pero no tenemos que implementarlas sino que otra vez cuando le pedimos una reunión decimos mira he reflexionado sobre lo que me has dicho tengo distintas cosas en la cabeza me gustaría validar contigo las hipótesis que tengo entonces nos vamos a volver a ver con el cliente con una serie de soluciones no para ir a vendérsela sino para recibir feedback y esto es importante no vamos allí pensando que nuestras 5 o 10 soluciones que tenemos en el papel sean las soluciones que a ellos les interesan sino que vamos allí proponiendo soluciones para que ellos nos den feedback esta sesión es súper importante porque le estamos dando elementos inspiradores para que ellos nos entren en el tiro son los clientes que mandan entonces ahora vamos a estar 5 minutos cada uno 10 minutos en total compartiendo lo que hemos pensado a nuestro compañero no con la intención de que la idea 3 es la que quiero hacer es la que quiero vender sino que presentar las distintas oportunidades y recibir retroalimentación en el caso de que por ejemplo pueda ser tu competidor es como manejar la situación ¿por qué piensas que es tu competidor? yo estoy pensando en nuestro caso tenemos un producto en el mercado pero una de las funciones que vamos a hacer nuestros clientes van a ser grandes empresas de la escuela de seguimiento pero claro el problema ¿cuál es nuestro expertise? contamos en nuestro equipo promotor con un investigador que es el que más sabe en el mundo y eso es así pero claro es un mundo muy complejo entonces nuestro problema cuando tengamos esta tecnología que lleva un proceso de investigación más avanzada tenemos que iniciar nuestras empresas y saber que pueden estar tratando del mismo tema entonces nos pueden poner esto es el problema que tenemos todos los emprendedores latinos en general que siempre tenemos la cabeza que nos copien si es una cosa que es fácil de copiar da igual que nos la copien hoy o que nos la copien mañana cuando la lanzamos al mercado total la tenemos que ir a vender un día entonces es mejor contarla contarla antes para recibir estos feedbacks y hay riesgo pues puede haber riesgo pero eres tú la que cuenta con el mejor investigador de este tema no es tu competidor entonces son tus habilidades que hacen la diferencia no es tu idea que hace la diferencia es que tú eres capaz de implementarla más rápido de forma más eficiente de forma más segura y claro cuando son cosas de investigación también hay elementos que se pueden proteger con un coste y es verdad pero sí que tenemos que ya perder esta mentalidad muy cerrada es que no puedo contar mi idea aunque sea mi potencial cliente porque tengo miedo que mi cliente me la copie si nosotros somos más eficientes en coste somos más buenos a nuestro cliente le conviene subcontratar que hacerlo ellos porque ellos en el tiempo que encuentran el mejor investigador tardan seis meses un año el talento es muy difícil que se pongan a trabajar encuentren los recursos y tal le cuesta miles y miles que nosotros se lo podemos hacer a un precio mucho más barato con un producto cerrado entonces ¿por qué nos van a copiar si realmente estamos aportando una solución? si no es la solución no es tan variada es que da igual que te copien ahora en este proceso y tal o después porque cuando la vas a lanzar al mercado si tu idea es fácil de copiar y en una semana la tengo no te la voy a comprar igual lo compro uno y lo copio entonces tenemos que perder este miedo a contarle las cosas porque porque es muy enriquecedor contarla y muchas veces es donde realmente nos podemos diferenciar y donde realmente podemos hacer un producto de futuro de largo y de largo plazo y pensar más allá de una simple solución que es cuento hasta el final y cuando llego al mercado lo peor que te puede pasar es que te gastes mucho dinero para investigación llegas al mercado lo metes te has gastado 10 millones llegas y en una semana te lo han copiado mejor que te copiaban la primera semana que no te hubieras gastado los 10 millones digo yo entonces hay que perder este miedo 10 minutos 5 minutos cada uno os dejo libre os doy 10 minutos totalmente compartir las soluciones de la forma más abierta posible recibir feedback no para venderla es importante esto no vamos a vender vamos a recibir feedback tenemos que estar muy abiertos en recibir también nuevas ideas no es dicho que entre las 5 está la mejor puede ser que el cliente lo inspiramos y nos dé una idea mucho mejor a todas las que hemos pensado nosotros listo listo habéis recogido feedback están mejorando vuestras ideas más o menos o que bueno ahora tenemos ahora tenemos todos los elementos ahora tenemos todos los elementos para generar nuestra nuestra solución y para generar nuestro producto definitivo hemos dado hemos dado varias posibilidades a nuestros clientes nos han dado feedback nos han dado otras ideas ahora mismo tenemos que ya seleccionar no podemos construir 20 tenemos que construir uno así que en los próximos cuatro minutos pues quiero que dibujéis cuál es la cartera definitiva hecha a medida por vuestro cliente así que tenéis cuatro minutos para recopilar para recopilar las ideas los feedback que os han dado y ya seleccionar una cartera que aglutine todos los feedback y todas las características que hacen feliz a vuestro cliente bueno lo dicho dicho está tenéis unos ocho minutos ocho o nueve minutos hola tenéis tú lo has dibujado exacto dibujarlo todo el mundo lo dibuja ahora lo vamos a hacer todo el mundo lo ha dibujado ahora yo creo que de verdad es importante para mí lo que diferencia una una persona de otro animal son tres características principalmente lo primero la curiosidad yo creo que el hombre es el único que tú lo metes en una isla deserta con una mujer con comida y tal hombre una pareja y después de seis meses o un año coge empieza a pensar que hay en la otra isla o coger un barco construirse un barco para ver lo que hay que da igual lo cómodo que estemos tenemos la necesidad de complicarnos las cosas y esta es la primera característica la segunda la segunda característica creo que es la habilidad de comunicarnos de guardar conocimiento que otros animales no tienen es muy curioso que cualquier sistema de comunicación creemos somos capaces de saturarlo pero a una velocidad vertiginosa la televisión se saturó y ya es el pasado antes la radio luego el teléfono ahora internet es increíble la capacidad que tenemos de comunicarnos y la necesidad que tenemos de comunicar las cosas pensar en twitter twitter es la herramienta que usamos porque queremos comunicar al mundo no hay privacidad tú escribes y si hay alguien que busca por una palabra que tú has puesto pues te puede encontrar y saber y saber tu opinión y esta es la verdad pero la tercera característica que creo que nos hace único a los seres humanos es el pulgar oponible que yo creo que de verdad a mí si algo he echado en el menos he estudiado mucho y tal es hacer las cosas somos buenos ingenieros ¿por qué no usamos las manos? además que las cabezas si es si realmente es lo que también nos diferencia de un ordenador entonces lo que quiero ahora es que da igual que hemos pensado visualmente la forma mejor para luego testear nuestras soluciones es hacer un prototipo y un prototipo se hace y aquí tenéis plastilina papel albal palillos espagueti hilos y tal tenéis que ser creativos cartulinas de colores post-it colorines tijeras es lo que he ido encontrando y un poco un kit un kit creativo lo que quiero es que os levantéis cogéis las cosas que os hagan falta y en 10 minutos construyáis un prototipo mínimo un prototipo mínimo no significa que tiene que ser y lo digo sobre todo a las chicas el más bonito el más tal tiene que ser funcional para explicarle a nuestro cliente que hace diferente nuestro producto de los demás así que vamos a construir ya está dale ya 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 ahora que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora vamos a hacer lo que se llamaría construcción del cliente y la validación definitiva ahora sí si cuando tenemos algo que se pueda mínimamente tocar que tenga las funciones básicas para explicar nuestro producto pues ahora es cuando lo podemos ir a vender ahora sí que vamos a a tener que intentar venderlo a nuestro a nuestro cliente recibir feedback pero sobre todo ahora nuestro scope es que nos compren la solución y haber acertado haber acertado que realmente le hemos hecho un trabajo a medida en algo tan sencillo como la cartera ahora cuatro minutos cada uno cuatro y luego cuatro vais a intentar vender vuestra solución y tenéis que preparar ahora en un minuto y medio todo el mundo sabe lo que es un elevator pitch ¿no? más o menos vuestro discurso de venta para ir allí y decir el elevator pitch hay muchas formas cada uno puede ser más bueno y tal pero bueno tendríamos que intentar definir cuál es nuestra historia lo primero que se cuenta en un elevator pitch es el problema que queremos que queremos que hemos visto que queremos solucionar cuál es vuestra solución qué beneficios aporta todo esto si lo contamos como una historia personal es mucho más interesante y luego ya una última una última frase gancho la frase de de venta final y tenemos que hacer una pregunta al final que es vuestro call to action es ¿compráis o no compráis mi cartera? y quiero ver cuántas personas consiguen venderla así que empezamos por A y luego con B cuatro minutos para vender vuestra idea a vuestro compañero intentad ser lo más explicativo posible ya listo ya habéis vendido lo siento por a ver quiero quiero saber cuántos de vosotros han comprado o se han visto reflejado en la cartera que le han construido a Mérida cuántos de vosotros comprarían en un apotético caso la cartera de vuestro compañero bueno lo único que no responde bueno ahora ahora este proceso de verdad ha sido una tontería pero yo creo que lo importante es no por no las cosas que hacemos el por qué lo hacemos y por qué hemos hecho este pasaje parece una tontería pero yo creo que si nosotros pensábamos en la cartera que más nos gustaba a nosotros y hubiésemos intentado vender a nuestro cliente pues posiblemente no teníamos el mismo porcentaje de éxito y esto pasa en la vida normal pues los emprendedores lo que tenemos una facilidad en pensar lo que es lo mejor para nosotros y pensar que todo el mundo quiere lo que es lo mejor para nosotros pero yo quiero saber la siguiente pregunta que os hago es ¿veis mucha diferencia entre la cartera que es bien para vosotros y la que es bien para vuestros compañeros? ¿cuántos ven mucha diferencia? habrá gente que no hay perfiles parecidos y tal pero veo que muchos de vosotros sí que ven diferencia nos falta un cuarto de hora 20 minutos lo que quiero es que cada uno aunque sea un minuto pueda reflejarnos cuál es su prototipo y lo que ha aprendido durante el proceso porque esto va el fracasar y el hacer estas pruebas va a aprender cosas durante el proceso y es bueno que todo el mundo reflexionamos sobre lo que hemos aprendido en hacer este proceso empezamos a decimos trasladar a lo que es nuestra realidad cómo podemos aprender con un proyecto un proceso parecido en nuestra startup en nuestra empresa de ropa online en nuestros sensores inteligentes para incendios o para riegos no lo sé o por las impresoras 3D cómo podemos mejorar nuestro servicio a través de este proceso así que nada simplemente os pido como parte final y divertida pues que cada uno presente en 30 segundos su prototipo y en otros 30 segundos lo que ha aprendido durante el proceso de su compañero que no se esperaba antes de hacer este ejercicio de investigación pues para mí lo más importante de todo lo que hemos visto hoy es lo que habéis aprendido y os he hecho hacer este ejercicio porque creo que todos podemos compartirlo los aprendizajes la verdad que para mí ha sido un placer venir aquí intentar hacer algo lo más ameno posible pero sí que las reflexiones sobre los aprendizajes hacen ver algo que podemos implementar no solo en nuestros negocios sino que en nuestra vida en general el saber escuchar nos facilita mucho la vida en general así que nada os agradezco muchísimo las 5 horas de atención que nadie se haya ido por el camino que también pasa y espero volver a veros pronto y muchísimas gracias a todos gracias gracias